Yo a ti te quise Desde el primer momento Con todo el sentimiento Y te entregué mi vida Yo te adoraba Y tanto en ti confiaba Que no me imaginaba Que tú me engañarías Quiso el destino Que un día en mi camino Te interpusieras Y con otro te vieras Me dolió tanto Que de aguantar el llanto Se estaba ahogando mi alma Tú lo besabas Y tan apasionada Que ni notabas Que a tu lado pasaba Olí el perfume El bendito perfume Que yo te regalara De que duele De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido Que te echo al olvido Tú puedes curarlo No voy a decir que sufrirás Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más Despecharon Despecharon Quiso el destino Que un día en mi camino Te interpusieras Te interpusieras Y con otro te vieras Me dolió tanto Que de aguantar el llanto Se estaba ahogando mi alma Tú lo besabas Y tan apasionada Que ni notabas Que a tu lado pasaba Olí el perfume El bendito perfume Que yo te regalara De que duele, duele la traición De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido Que te echo al olvido Tú puedes curarlo No voy a decir que sufrirás Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más De que duele, duele la traición De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido Que te echo al olvido Tú puedes curarlo No voy a decir que sufrirás Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.